Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente? Sean bienvenidos a otro episodio más del canal. Ya con estas series 11 y con nosotros, 8 días dentro de la misma, siempre surge esta pequeña preguntita, al igual que en toda transición de serie, y es exactamente, ¿hacia dónde puntear con el team building ahora? Bueno, de todas maneras, como un inicio de serie, siempre todos están probando opciones diferentes y tratando de traer conceptos de series anteriores. Esta de aquí no es ninguna excepción, y pues bueno, más aún con lo que es una serie que ya hemos vivido antes, en series 8. Muchos chicos están tratando de tomar conceptos de aquella, y también adaptar conceptos que vieron en series 10, ver si se pueden hacer funcionar en esta de aquí. Pero, no todo exactamente debería ser tal cual como en series 10, entonces exactamente, ¿cómo cambian las cosas en esto? Especialmente considerando que tuvimos una transición de un formato sin Dynamax a uno con Dynamax. ¿Cómo afectó este team building? Varias de esas cosillas vamos a estar viendo el día de hoy, revisando puntos claves que ayudarán a mejorar su team building para esta series 11. Comencemos. Punto 1. Elecciones de movimientos y objetos. Como es de esperarse, en un formato con Dynamax, varios movimientos que tuvieron buen uso en series 10, al carecer de dicha mecánica, ahora perderán su viabilidad en gran parte o completamente. Tal es el caso de movimientos como Fiend, Whiteguard, Quickguard, Anchor, Disable, Heavy Slam y Hitcrash por nombrar algunos. Al igual que movimientos que tienen muy buen uso como Dynamax, ganarán uso nuevamente, como es el caso de Fly en Pokés tal cual como Landorus, Tondorus y Dragapult. Modshot en Pokés como Kali Red Shadow. Además del regreso e importancia del infame Alley Switch en algunos equipos. Movimientos de desgaste como son las pantallas, Light String o Reflect, además de Snarl y Padding Shot, ganan también gran importancia en el formato, especialmente viniendo de Pokés gorditos o molestosos que puedan tanquear Dynamax con los rivales y comenzar a desgastarlos. Protect y Detect son movimientos que también tienen importancia si sientes que el equipo no tiene mucho bulk y quieres tratar de sobrevivir los 3 turnos del Dynamax rival. Alternativamente movimientos de utilidad como son el caso de Zorzans en Landorus, Trick Room en Dialga o Solgaleo, Dragon Dance o Willow y Spendragapult por nombrar algunos ejemplos y que se convierten en Max Guard mientras estos Pokés están grandecitos, también son buenas opciones si no quieres gastar el slot en un Protect. Finalmente, la dominancia del doble Fake Out que solía haber en equipos de Series 10 tendrá un impacto mucho menor en esta serie al tener la posibilidad de volverse Dynamax en cualquier momento el rival. Y aunque sigan siendo buenos movimientos que tener en Pokés como Rillaboom e Incineroar, no tienen ese mismo juego de control que antes. En cuanto a objetos hablamos, el uso de objetos como Lomberri en Pokés como Landorus, Tondorus o Pokés físicos en sí que pueden escalar en velocidad se vuelven más importante con la presencia de Binazor y Amigos en el formato. La Focus Ash vuelve a ser gran amiga de Pokés que son débiles a un Max Airstream como es el caso de Orchibu y Amungus. Las vallas reductoras de daño como son Ashuka Berry, Colbur Berry, Cova Berry y Pacho Berry por nombrar tal vez a las más importantes, ganan mucha viabilidad para extender la durabilidad de Pokés de soporte claves en algunos matchups. Objetos disruptivos como lo son Lagintel, Polynsense y Eject Button, que vienen de la mano de Grimson o Whimsicott con Trick y Switcheru respectivamente, también ganan bastante fuerza al ser capaces de frenar a raya y dejar fuera del juego a algún D-Max de forma instantánea. Finalmente, el objeto que más juego termina ganando en esta serie es por supuesto la Weakness Policy. Siendo un objeto que aprovecha mucho de la mecánica del Dynamax, es un objeto que veremos que subirá mucho en un uso en contraste a Series 10 donde desapareció notablemente. Existe un decir que si lleva Weakness Policy y si hace D-Max funciona, así que no se sientan recelo de probar a su Poké favorito con este objeto y pues que salgan unos muy buenos memes de allí. Y efectivamente, tal cual el enunciado lo dice, no existe tal cosa como suficiente control de velocidad en esta serie. En un formato donde el mejor movimiento del juego es por lejos Max Airstream, al dar un boost en velocidad al mismo Poké que lo usa y a su compañero, las cosas pueden salirse control muy fácilmente si el rival arranca bien y logra sostener su postura ofensiva con el Poké compañero del Dynamax, como suelen ser las duplas de Charizard y Groudon, o Dragapult y Sassian, o si en su defecto dicho compañero extiende pie en la durabilidad del Poké ofensivo, spameando Max Airstream como habitualmente suele ser el caso de duplas de Tondrus o Dragapult, junto con alguna redirección de Indie de Among Us o Clefairy, o incluso el molestoso dúo de Weakness Policy y Veltal y Comfy. Para ello, herramientas de speed control muy veloces como es el caso de Reyeleki con Electroweb, Baldus en Spectreer y Icewind en Weavile, al igual que el speed control en Pokés gorditos y de gran durabilidad, tal cual es el caso de Icewind en Tapufinio y Porygon 2 y Blasto y Zorrockton en Landorus Assaultbes, por nombrar algunos de los más populares, son de gran utilidad. Pokés que escalen en velocidad con un Max Airstream, sea físico como Tondrus, Landorus, Cinder y Zorragapult, o especial como es el caso de Ivelta, el Moltres, Charizard y Zoraptos, por nombrar algunos, son muy buenas opciones que tener, especialmente si no llevas algunas de las opciones de speed control anteriormente mencionadas. Max Ray en Pokés como Cali Red Shadow y el infame Regigigas, son también movimientos bastante molestosos que a diferencia de Max Airstream, no generan un efecto de escalar como tal, pero sí un gran efecto de desgaste en el rival, pues pueden ser la contra idónea Max Airstream justamente al estar disminuyendo constantemente la velocidad en un nivel a los dos Pokés a los que estás atacando. Finalmente, no podemos dejar fuera el típico Tailwind de Pokés como Tornayrus o Whimsiger, que normalmente vienen en composiciones de hiperofensiva, y el TR que puede venir en composiciones mixtas con juegos acelerados y lentos a su vez, o de lleno en juegos dedicados al TR como suelen ser las composiciones de Cali Red Sighs. Tratan de mezclar algunos de estos conceptos en sentido con sus equipos, para mantener un buen balance en lo que necesiten de speed control, y puedan reaccionar mejor a situaciones de juegos hiperofensivos que sean rápidos, o que en su defecto sean lentos por igual como en el caso de TR. Vamos al punto 3. Trata de tener cubiertos los cores esenciales que tienen un fuerte juego 1 o Best of 1. Exactamente, ¿qué significa esto? Algo característico de esta serie es que existen bases de equipos o cores que tienen un juego muy molestoso en Best of 1, o en el primer juego de un set, sea la posibilidad de opciones que tienen sobre la mesa por el D-Max o sus movimientos de utilidad, o por los objetos que estos puedan llevar, y que al carecer de dicha información, pueden tener juegos muy inclinados hacia ellos, si no se preparaste para ellos el team building. Todos estos aspectos son más controlables en un Best of 3, especialmente en la modalidad de team list abierta, que ahora se maneja en gran mayoría de torneos en línea. Misma modalidad que estaría desapareciendo una vez rotamos el circuito presencial, por lo cual es de importancia de ya ir familiarizándose con este concepto en el team building. Pero exactamente, ¿cuáles son estos cores molestosos y cómo frenarlos? Lo primero que se viene a la mente es Venusaur, que usualmente viene acompañado de Torkoal o Groudon, y Charizard usualmente, si no hay Groudon suele venir con Zacian, pero de cualquier manera que se lo vea es un acercamiento molestoso al cual entrar si no hay control de clima, mismo que rara vez lo habrá a menos que estar jugando Kyogre. La presión agresiva de los compañeros de Venusaur, más la constante presión de si el Venusaur lleva Sleep Powder o no, genera muchos mindgames que generalmente están más a favor del rival al ser quien tiene las opciones sobre la mesa. Pokés que tengan acceso a Max Earthstream como lo son Landorus, Tondorus, Moltres, Sindries o Zapdos, equipados con una Lone Berry o Safety Googles, ayudan a suavizar ese acercamiento. Son complementados también con pokés que brinden redirección como Indie o Clefairy, pues debe ser Follow Me, ya que viene a ser por su typing y no era Rage Powder. O pokés con Prancer Trick o Switcheroo, como es el caso de Grimmsnarl, Whimsicott o Sableye, que pueden pasarle una lagintel, Full Incest o Jackbutton al Max al rival y dejarlo fuera de juego. Estos ayudan mucho a hacer estos mindgames más flexibles y tener aperturas en las alineaciones del rival. Otro core molestoso y que no se aleja mucho de la anterior en cómo tratarlo es el buen Colossal Orchifu Dragapult, más el pollito Dark de turno que puede ser Moltres o Ibeltal. Y ahora incluso hasta Zacian suele ser enclajado por allí. La gran Roquita, múltiples veces campeona de la Players' Cup, nos ha demostrado que puede ser un poké muy oportunista y que si se deja la libertad de hacer su seteo, pegar y dejar el daño residual al menos, lo hará. Prancer Trick o Switcheroo, pokés como Grimmsnarl, Sableye o Whimsicott con objetos como Lagintel o Jackbutton son muy buenos controlando. Pero los jugadores más experimentados probablemente anticiparán tus intenciones con el poké y no permitirán que lo dejes fuera tan fácilmente. Por lo que Ground Types groseros con Nonberry como Landorus o Gravron, al igual que Volky Water Types con buen juego en D-Max como lo son Tapufini, Blastoise o el mismo Kyogre, son muy buenas opciones lidiando contra la Roquita y amigos. No incluyo a Lapras y a Rotom en esta lista dado que su intercambio de daño con la Roquita es inferior y la capacidad de Rotom para poder trabajar contra una institución de Dynamax Trapool tampoco es la mejor. Finalmente, juegos de pantallas como es el caso de Grimmsnarl y su Lysring o desgaste especial como el de Ir Impulse en Porygon 2 y su Trick Room también son muy buenas opciones para sacar adelante este matchup. Eso sí, satear TR en este matchup no suele ser hazaña fácil, así que mucha atención en cómo se trata de ejecutar. De la mano con el anterior no puede quedar fuera el infame Regigas Wising, matchup que suele tener poco counterplay dedicado ya que la mayoría de las veces el rival logrará hacer que el Wising como mucho viva un turno y a veces eso es todo lo que Regigas necesita para hacer un Snowball grosero camino a medio juego. Okutosh, Reyeleki y Masker Audon con un speed mínimo de 124 que lo vuelve un punto más veloz que Timid Wising o en su defecto. Tondrus, Cinderace, Drapool o algún otro poke con Max Erstring más veloz que Regigigas más algún poke que le pegue lo suficiente a Wising para despejarlo de 50% de HP también puede ser útil para liar con este tipo de situaciones. Eso sí, la inconsistencia de esta ruta es que el Wising simplemente puede protegerse turno 1 en lo que el Regigigas te hace daño y te desgasta, así que como mucho, ten cuidado. Otra ruta para lidiar con este par es el desgaste. Al Wising cancelar todas las otras habilidades del campo con su habilidad no tendrás acceso a Intimidate para suavizar un poco la agresividad al Regigigas pero pokés más veloces que Regigigas con acceso a Willowisp como Drapool o Spectreer o en su defecto la dupla de Regigileki más Electroweb y más algún poke que también tenga acceso a Willowisp y que tenga un mínimo de 112 velocidad para repasar a Regigigas tras el drop de la velocidad del Electroweb puede ser una buena forma de gastar sus trastornos de Dynamax y luego permitir que tu propio Dynamax entre al combate de forma segura y ya con Regigas chiquito enfrente sin la posibilidad de tirar y bajar la velocidad con Max Strike. Alternativamente, los juegos de TR con una redirección que no sea Mungus ya que algunos Wising ocasionalmente llevan Safety Goggles puede ser buena forma de lidiar con ello. La redirección es necesaria en este matchup para la ejecución del TR puesto que Wising siempre lleva Taunt. Mental Heart Mimikyu con Trick Room y Willowisp sería un hard counter para esta composición y si todo falla pues siempre está la ruta de la hiperofensiva solo que no es tan recomendable pues se tocará tirar una moneda al aire turno 1 y definir qué poke se protegerá si el Wising o el Regigigas y como tal definir a quién atacar y con suerte que no se proteja y no te choques con un Max Strike o con Willowisp si eres físico ¿Qué har que usted acompañe? Y finalmente para no extender tanto esta sección la hiperofensiva de Calyrex Shadow y Amigos oca que habitualmente suele ir acompañado de redirecciones como Inidio, Claferi y de atacantes físicos agresivos como Tondruso, Sindreis y Orchifu por supuesto. El talón de Quiles de este arquetipo es el Trick Room por lo que si tienes una forma segura de ejecutar el Trick Room turno 1 el matchup ya está un 50% en la bolsa pues es difícil para estos equipos sacrificar recursos de ofensiva a cambio de tener un mejor matchup de TR A pesar, por allí el ocasional Incy de turno o Iron Defense Ferretron para lograr sostener no siempre es suficiente ya que un juego de Trick Room bien ejecutado generalmente es la muerte para estos equipos Alternativamente, pokes como Ombreon, Mandibus e Incineroar son muy útiles en el matchup también mención honorable también a Blastoise con acceso a Jon pues tienen una resistencia natural contra Calyrex Shadow y en el caso de Ombreon puede lanzar Jon al Max de turno para presionarlos a tomar una decisión de si quedarse o dormir o verse forzado a retirarse en este turno entrante limitando así la escalada ofensiva del equipo Finalmente, el juego de Grimser y sus pantallas más pokes que escalen en defensa especial como el caso de Landorus, Groudon, Mamosoin o básicamente cualquier poke con acceso a Max Quake y que tenga una durabilidad decente puede hacer un buen rol muy bueno en sostener estos juegos de hiperofensiva el speed control de pokes gorditos como Tapu Fini y Blastoise o hasta el mismo Rey Eleki que por mucho que sea de papel sigue siendo veloz y molestoso para ellos con Electroep también puede ser una buena alternativa que tener en consideración para alentizar un poco el combate de ellos muy literalmente vamos al siguiente punto punto 4 trata de llevar más de un solo tipo de juego en tu equipo punto bastante corto la verdad pero esto es un concepto que aplica no solamente para series 11 como tal sino no en general para todo formato con Dynamax desde inicios del competitivo en esta octava generación de las cosas más notables en el team building ha sido que a más opciones de juego tengas en tu equipo y menos lineal parezca tu estrategia en team preview más será tu flexibilidad para aperturas y más difícil será que el rival pueda tener una apertura óptima a tu matchup viendo estos dos equipos por ejemplo en el lado izquierdo tenemos una composición que claramente está invirtiendo todos sus recursos con tal de llevar a cabo un solo objetivo en común setear al venadito y arrancar esto podrá funcionar en uno que otro matchup tal vez pero si el plan de juego llega a fallar el equipo se cae a pedazos por otro lado en la derecha tenemos un equipo con tres posibles aperturas Charizard o Vinu más Torkol Zacian más Landorus o Vinazor más Porygon 2 y pues mucha suerte el rival intuyendo que quieren hacer el Vinu y Porygon 2 turno 1 claramente la alineación de la derecha tiene muchas más opciones sobre la mesa para no solo partir sino para desarrollar el matchup también e ir reaccionando mejor a la marcha según se vayan dando las cosas entre el juego esto también le da una flexibilidad más amplia de responder a una mayoría de matchups existentes e incluso responder a los malos matchups a diferencia de la composición rival donde todo se resume a un solo plan de juego que sale mal todo terminó y finalmente punto 5 sé paciente y observa este por igual es un punto corto y que aplica a todo formato existente mucho más allá de que esté con o sin Dynamax al inicio de cada serie ser reciclada de una serie anterior o no todo es un caos pues como mencionaba al inicio todos están tratando de acostumbrarse otra vez y están probando conceptos ya existentes de series pasadas o tratando de traducir conceptos de la serie más reciente a la actual sea por temas de confort o porque sienten que esa estrategia en particular que tienen en mente sí podría funcionar por lo que aunque tengamos una idea de hacia dónde apuntar gracias a lo que nos dejó series 8 en su entonces el meta no está en su totalidad descrito aún y mientras no haya algo 100% fijo a lo cual apuntar es de esperarse que vaya a haber inconsistencia también hasta que todo esté más formal por ahora si tienes algún concepto en mente este es el momento perfecto para darle su testeo y si no funcionó pues no perdiste nada a lo mejor y funciona después una vez que todo esté más tranquilo por otro lado si quieres ir por la ruta más cercana al meta observa resultados de torneos mira los teams que japonesitos están usando en twitter y más importante aún juega para ver cómo se están moviendo las cosas este juego recompensa mucho a las personas que invierten tiempo en él tal vez como cualquier otra cosa en la vida así que es importante no soltar el grind y no te desanimes y tal vez lo que tengas en mente no funciona en este rato tú sigue en el grind y trata de desarrollar autocrítica contigo mismo y las cosas mejorarán tanto en tu juego como en el team building también y no olvides la ley de oro del buildeo siempre que haya un cambio en tu equipo sea un objeto, movimiento, repartición o más aún un poke como tal observa el resto del equipo y pregúntate ¿en qué le afecta? ¿hay algo que podría optimizar a raíz de esto? notarás una diferencia si te cuestionas si hay que optimizar algo tras cada mínimo cambio pues a veces por inercia uno solo hace el cambio y pues ahí quedó, ahí murió sé observador y sé paciente, todo estará bien les dejo aquí también algunas de las cores más populares que tuvieron en series 8 y que bueno las están viendo nuevamente por acá en series 11 también espero pues les sea útil para que puedan trabajar sus propios equipitos o en su efecto para ver hacia dónde se está apuntando este meta que se está forjando y eso sería todo por este vídeo, muchas gracias por verlo y espero que haya sido de ayuda reglando algunos puntos claves respecto al team building y el acercamiento al mismo si te gustó te agradecería mucho si dejas tu like, te suscribes y dejas tu comentario si lo puedes recomendar a otros mejor aún recuerda también que realizo streams los lunes, miércoles y viernes por twitch a las 6 pm hora local de Ecuador y también ofrezco coaching personalizado si necesitas una ayuda más personalizada a tus necesidades como jugador y deseas dar ese siguiente saltito, nos estamos viendo en una siguiente ocasión que tenga una linda mañana tarde o noche pendiente donde me estés viendo, se los quiere, bye